¿Qué es lo que te parece? La primera conversación fue con Gustavo Hernández, con el director, y había visto su película La casa muda y me gustó mucho su propuesta. Es una propuesta muy emocional, muy desgarrada también, al mismo tiempo, muy normal. Él muchas veces nos decía, no empujéis a lo extraordinario, a lo exotérico, normalizarlo. Y es verdad que cuando tienes una historia tan potente, la normalidad es lo que realmente te da miedo. Cuando pase a uno por un pasillo normal, pero tú sabes que hay algo, o sea, el espectador sabe que hay algo, o sea, eso es lo más maravilloso del mundo, porque dices, es que te van a dar, es que no sigas por ahí. Y tú vas tan tranquila. Quiero decir, que su forma de ver o de plasmar el género es muy especial. Y el personaje de Alma, es un personaje que me parece maravilloso. Eso tiene una frase que yo creo que la definí muy bien. Dice que no… Solo hay creación si hay dolor, y el dolor es lo sublime. Alguien que tiene esa idea y que tiene una personalidad como la de Alma, que llega hasta el final en todo lo que hace en la vida, pues te dice que algo malo va a ocurrir seguro, porque no es una visión de la vida ni muy realista ni muy positiva. Pero, bueno, la propuesta de ella, que ella someta a sus actores a cuatro días de insomnio para llegar a hacer una función, que la hace durante los ensayos y todo, están en el mismo lugar donde va a ser la función. Y es muy bestia cómo los actores se exponen a todo lo que ella les pide. Pero es verdad que… Voluntariamente. Pero es verdad que hay un momento en el que si quieren salir de ahí, ya Alma, un personaje, no se lo permite, porque están a punto de hacer la función y para ella es su objetivo en la vida. Pues, la verdad es que con historias como estas me encanta. Luego, dentro de poquito, también tengo otra película que se llama El pacto, que estrenaremos este verano y que también crea un dilema moral, que es hasta donde serías capaz de quitarle la vida a alguien, por salvar a alguien a quien quieres. Y, no sé, pues, me parece que plantean dilemas morales y dilemas reales en historias pequeñitas, en personajes muy concretos. Bueno, lo que no me hace dormir… Yo soy bastante dormilona, no tengo mucho problema. Pero cuando ocurre alguna desgracia que me toca muy directamente, ahí es donde me cuesta. O sea, al pensar que le pudiera pasar algo a mis hijas. Pues, yo creo que estaría dispuesta a llegar a cualquier sitio, pero los extremos que te duelen o que te dejan mal para toda la vida, yo creo que no son buenos y hay veces que la interpretación se lleva hacia lugares que no son sanos emocionalmente. Y yo creo que para poder hacer personajes muy diferentes tienes que estar muy sano emocionalmente, para poder crear personajes que no tengan nada que ver ni contigo ni con los que has hecho anteriormente. ¿Estaría dispuesta a no dormir? Mira, primero mi personaje es el único que no… que sí que duerme. Ella es una princesa. Si estaría dispuesta a no dormir, podría estar dispuesta a no dormir, pero después no sería capaz de hacer mi trabajo. Esto es como cuando dice un personaje de alcohólica. No puedo hacer el personaje borracha porque entonces no sería ni lo que haría. No borracha, sino alcoholizada. Lo que quiero decir con esto es que esas experiencias hay que sentirlas, las guardas y las utilizas después, cuando estás haciendo, cuando estás rodando. Pero hay muchas de ellas que no puedes estar sintiéndolas en ese momento, porque entonces sería un caos absoluto y no eres solo tú. Es un equipo de 80 personas. Sí. Sí, ha habido una en la que yo creo que el personaje de Alma llega a su punto de crueldad, en la que está ensayando con una de las actrices, que es Eva de Domenici, y nunca le parece suficiente. Entonces, ella empieza a hablar y Alma le dice no otra vez. Y empieza y dice no otra vez. Y casi no la deja ni hablar y le dice no otra vez. Lo hace porque su actitud no es la que está buscando. Ella tiene la sensación de que no lo está haciendo de verdad, de que no le está doliendo de verdad. Entonces, eso me costaba hacerlo porque realmente veía a Eva, no a su personaje, sufrir de verdad. Y eso hay veces que yo no soy muy así. O sea, estás como un poco en contra de lo que hace tu personaje, o lo que piensa o lo que siente. Gracias. 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 Gracias.